Cuarto Poder, periodismo de primera, con invitados especiales por Proclama Radio Online. Cuarto Poder, Radio y Televisión. Cuatro y diez de la tarde, aquí en www.proclamadelcauca.com, como siempre, habitualmente en este programa, como es Cuarto Poder, llevándoles toda la información de lo que pasa en Santander de Quilichao y en Norte del Cauca, un saludo muy especial para Dante, para Andrea, que está con nosotros, y hoy con un invitado bastante especial. ¿Qué tal, Andrea? Nuevamente, como es habitual, todos los jueves, aquí en Cuarto Poder Radio. Muy buenas tardes, Jonathan, a nuestra invitada especial, como es Darío, a nuestro compañero Dante, y a todos los oyentes, un saludo muy especial de Cuarto Poder en ProclamaElCauca.com. Sí, hoy, como hemos dicho, en redes sociales, con temas de mucho interés, uno de ellos es el código de policía, nosotros, cuando se hizo, digamos, aquí, el evento importante en Santander de Quilichao, se habló, ¿no? Tuvimos que opinar, pero hoy tenemos un poco más completo, también, como usted lo decía, que ya lo adelantaste, un invitado bastante importante, como es el concejal Darío Fernando Reyes, que estará en minutos con nosotros, hablando y preguntándole como concejal también, y su concepto a una persona que también sabe mucho, y que es también el tema de estudiando derecho, también nos puede dar un tema de su concepto de lo que es este nuevo código de policía, y muchas noticias más que tenemos en el día de hoy. ¿Qué noticias nos tienes también en el día de hoy, Andrea? Tenemos noticias de Santander de Quilichao, también tenemos noticias deportivas muy interesantes, y hablando también lo que acabas de decir del código nacional de policía que estamos en este, sobre las fotomultas, ¿no? Pasamos a una, dime. Hay una que es importante sacarla en el día de hoy, es las capacitaciones que viene realizando el cuerpo de bomberos voluntarios de Santander de Quilichao, donde comanda, y siempre lo ha hecho muy bien el señor Víctor Claros, una capacitación es que ellos vienen haciendo, no solamente con los bomberos de Santander de Quilichao, los bomberos voluntarios, sino también con bomberos del departamento del Cauca, recordemos del norte, que siempre están presentes aquí. Entonces tenemos la entrevista en el día de hoy en el programa Cuarto Poder con el comandante Víctor Claros, y uno también que hizo la capacitación, que venía desde Putumayo, hablando de esto tan importante que se vienen, y obviamente capacitando más lo que es el cuerpo de bomberos voluntarios en el departamento del Cauca. Escuchemos esta nota que tenemos preparada en el día de hoy en el programa Cuarto Poder. Muchísimas gracias, cordial saludo a este programa tan importante Cuarto Poder y a los que lo dirigen, y muchas gracias por este cubrimiento, realmente es muy satisfactorio para el cuerpo de bomberos de Santander de Quilichao, que nos hemos convertido hace mucho rato en un centro de capacitaciones, no solamente para los compañeros bomberos del Cauca, sino de otros departamentos, inclusive el año pasado vinieron también del vecino país del Ecuador. Nos hemos propuesto esta tarea, seguramente más adelante nos vamos a convertir en escuela, y ese es nuestro deseo, poder capacitar mucho a nuestras unidades bomberiles de esta institución, pero también compartir los conocimientos y las capacitaciones con los compañeros de otros municipios del departamento del Cauca y de todo el país, porque es de la única manera que podemos prestar un mejor servicio a nuestras comunidades. ¿De qué se trató esta capacitación? Esta capacitación es inspectores de seguridad, que la ley 1575 del 21 de agosto de 2012 se volvió bastante exigente en este tema, nos exigen demasiado y por eso tenemos que prepararnos para poder brindarle seguridad a nuestros municipios. Tenemos 30 unidades, lógico, la mayor parte de Santander de Quilichao, pero también vinieron de prácticamente de todos los municipios del norte del Cauca, como también de unos compañeros del bordo Cauca, vino uno de Orito, Punto Mayo, y así sucesivamente, es decir, de no solamente del Cauca, sino de otras partes. Ese es nuestro deseo de poder compartir estos conocimientos con personas de diferentes partes del país, y por qué no decirlo, de otros países, como sucedió el año pasado, cuando varias unidades del Ecuador hicieron presencia aquí en nuestro municipio. Mi nombre completo es Daniel Enrique Ponce García, soy sargento de bomberos, instructor de bomberos del municipio de Apartado, Antioquia. Desde el día viernes iniciamos un proceso de formación en cuanto tiene que ver con los inspectores de seguridad. Nosotros como bomberos tenemos la función importante de generar visitas a los establecimientos comerciales, públicos, industrias, con el propósito de mirar en cuanto al nivel de protección en los sistemas de control y extinción de incendios, pero también lo relacionado en la seguridad humana. Cada una de estas personas que participaron desde el día viernes hasta hoy domingo, es con el propósito de tener unas bases fundamentales y el conocimiento para saber, en el momento de una inspección, los hallazgos o las normatividades vigentes con ese propósito fundamental, de proteger la vida y la integridad física de las personas dentro de sus municipios y sus cuerpos de bomberos. Bueno, esas eran las palabras del comandante de bomberos, el señor Víctor Claros, con lo que estamos diciendo es importante que siempre se estén capacitando los diferentes cuerpos de bomberos y como lo escucharon en la entrevista, el comandante diciendo que una muy buena noticia que es volver escuelas a Santander y Clichao para todo el departamento del Cauca y en general para todo Colombia, formar una escuela de bomberos aquí en Santander sería algo importante. Andrea, ¿qué noticias también nos tienes en el día de hoy? Sí, Jonathan, al parecer un uniformado de Santander de Clichao iba en su automóvil directo para Medellín y al llegar al puesto de control yendo para Medellín, el vehículo fue interceptado por la policía, hicieron la requisa debida y en el baúl fue encontrado un costal con más de 20 paquetes de sustancias en el interior. Al ser sometida a prueba dio positivo para marihuana con un peso total de 26 kilogramos. Él iba con su familia y su familia también fue arrestada dejándolos en disposición de la Fiscalía General por delito de fabricación, tráfico y deporte ilegal de superfacientes. También en la noticia creo que ahí también está un menor de edad, ¿no? Sí, nueve años. Él iba con la familia, la esposa, el hijo, obviamente el niño fue entregado a bienestar familiar y a la policía de menores y obviamente la esposa y él fueron arrestados, están en la Fiscalía. Tienes otra información preparada en el programa Cuarto Poder, siempre llevándoles a todo el departamento del Cauca, principal a Santander de Clichao, la mejor información como es educar todos los jueves. Claro que sí, Jonathan. En Santander de Clichao se inició la escuela de padres aquí en Santander, en el municipio, por prevención sobre consumo de sustancias psicoactivas para los menores de edad. Esto se hace en compañía de la participación del grupo de protección de infancia y de adolescencia de la policía en conjunto de los padres e integrantes de estas instituciones y la comunidad sobre el daño que ocasiona las sustancias psicoactivas en la juventud. Asimismo, les implicaron la importancia de que haya confianza entre padres e hijos, ya que esto ayuda para solucionar los problemas que se realizan en forma positiva. Son más o menos 60 personas que se beneficiaron con esta prevención de sustancias psicoactivas. Una de las preocupaciones que padecen los padres es que no saben y no detectan si sus hijos están consumiendo alucinógenos. Por este motivo, la escuela de padres, el tema fundamental que se trató fue el consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Santander de Quilichao y la iniciativa para proteger a niños y niñas para que no caigan en el vicio que consuman la sociedad lentamente. Finalmente, las autoridades expresaron su gran actitud por el compromiso de los padres y en los menores por su apoyo para que las autoridades continúen con dichas actividades en las diferentes instituciones de Santander de Quilichao. Sí, dos noticias, ¿no? La primera que vimos donde desafortunadamente un informado se encuentran con una cierta cantidad de marihuana, pero esta es de resaltar a la publicidad que viene haciendo un trabajo bastante importante en los diferentes sitios de educación y aquí lo digo de solo este sitio porque no solamente en las escuelas, los colegios, sino también el tema de universidades e institutos aquí en Santander de Quilichao. Ahora seguimos con más información, Andrea, aprovechemos a nuestro invitado que muy puntual estuvo en el programa Cuarto Poder, como es, que le puedo decir así, fue maestro porque estuvimos cuando llegamos nosotros al canal CNC, él ya hacía radio, ya hacía televisión hace muchos años, como es el señor Darío Fernando Reyes, ahora concejal del municipio de Santander de Quilichao. Digo maestro porque nosotros alcanzamos de estar detrás de cámaras, estuvimos en el trabajo también de máster, haciéndole muchas veces un trabajo y conociendo el trabajo importante del señor Darío Fernando Reyes. Darío, concejal, bienvenido a este programa Cuarto Poder y qué rico tenerlo por primera vez aquí en el programa Cuarto Poder Radio. Gracias, Jonathan. Un abrazo, Andrea, Ante, una feliz tarde, feliz de estar nuevamente en medios de comunicación y sobre todo en un medio tan masivo como de la radio. Sí, importante tenerlo hoy Darío con temas bastante importantes, sabemos de su conocimiento y lo que a veces hay temas importantes en el municipio que usted siempre está muy pendientes en el tema de hoy, queríamos hablar primero, algo por encima, a proyecer del tema del consejo, cómo va el consejo, sabemos que el día de hoy, el día de ayer estuvo también el tema de la Secretaría de Salud, de la señora Lucy Amparo, hablemos un poco, algo así rápido, por favor Darío, de cómo va el consejo municipal en este momento. Sí, nosotros como concejales estamos prácticamente terminando nuestro primer periodo de sesiones del año 2017, decirles que constitucionalmente son cuatro periodos, el mes de febrero corresponde al primer periodo de sesiones ordinarias, han sido bastante los temas, ayer tuvimos la oportunidad de acompañar la comunidad de los sectores de los guaduales, del barrio Las Acacias, la Plaza de Toros, Bolivariano, todo ese sector para conocer las necesidades más sentidas, tuvimos el acompañamiento de la alcaldía, allá estuvieron los secretarios de despacho y en ese orden de ideas es como fortalecer los compromisos adquiridos. Hoy fue una sesión bastante importante en horas de la mañana en el consejo municipal, allá se hicieron presentes todas las autoridades en materia de salud, la secretaria de salud Lucy Amparo González, ella es a nivel departamental, estuvo la secretaria de salud municipal recientemente electa, la doctora Luceli, y nos vimos acompañados de otras instituciones como el hospital local, Francisco de Paula, el señor gerente, el gerente de Quilisalud y personas vinculadas al tema de sustancias psicoactivas, ese fue el tema central, ver cómo articulamos esfuerzos para consolidar un proceso, el debate hoy fue una iniciativa presentada por el ministerio de que tiene que ver de salud y de justicia también y es la construcción, la posible construcción de un centro de rehabilitación para personas que padecen el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué hace falta aquí ya en el municipio y que seguramente sería una parte principal de Santander de Quilisalud, trayendo todos los del norte, no me imagino? Pues es una propuesta interesante y lo hace más interesante aún en el sentido de que es posible que se financie con dineros del gobierno nacional. En Santander de Quilisalud hay un alto número de personas de la calle que viven en la calle y que tienen esa adicción a las drogas, pero hay que decir que esa alta población es flotante, no todos corresponden a las familias locales, sino que se dice de acuerdo a las últimas estadísticas que son personas que vienen a consumir aquí y luego parten para su ciudad de origen. Bueno, sin querer tengo una noticia importante, ¿no? Aquí desde el Consejo Municipal a través del programa Cuarto Poder. Concejal Dario Fernando Reyes, queríamos invitarlo en el día de hoy para hablar un tema importante, algo que está por las redes sociales, que es el tema de las fotomultas que vamos a hablar, pues ya finalizar el programa, pero ahorita es el tema del nuevo Código de Policía, que se ha tomado, no solamente vamos a hablar de Santander, del Departamento del Cauca, sino a nivel nacional, mucha polémica, unos a favor y unos en contra. ¿Su concepto hasta ahora es lo que puede ver en este nuevo Código de Policía? Pues mire, el Código de Policía es un nuevo estatuto que todos los colombianos de niños a adultos debemos tener en cuenta. Yo tengo muchas críticas hacia el Código, he tenido la oportunidad de leer la totalidad de los artículos y pese a que tengo críticas, es más que responsable e importante dirigir por este medio de comunicación que, aunque hayan cosas del Código que no nos gusta, debemos evitar hacerle resistencia porque es una ley nacional. Es decir, a veces el ser humano cuando se producen cambios estructurales, la gente se asusta, la gente no quiere, le da pereza, como que es un cambio muy fuerte, pero en adelante este Código es válido hasta que la Corte Constitucional decida lo contrario y creo que por el momento eso no va a ser. Lo importante es leerlo y empezar a conocer algunas de las facetas, porque créame, yo en lo personal tengo muchas críticas, pero lo importante es leerlo para no incurrir en conductas que pueden resultar sancionadas por las autoridades. Andrea, tenías algunas preguntas para eso. Sí, concejal, ¿cuáles son, digamos así, las que la gente más le dice, uy no, cómo van a colocar este código? O las que usted ve que, uy no, cómo van a colocar esta multa por decir algo, si no es viable, no es bueno o no se puede, o sea, ¿cuáles son? Creo que la gente no, realmente no cree que sea viable colocar una multa por ese tipo de infracción que hagan. Bueno, hay unos temas en donde las personas se resisten a todo, ya hace un momento lo dije, hay gente que no le gusta que le cambien las esferas ni las dimensiones en las cuales uno se mueve, pero por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿usted está de acuerdo en que la gente orina en la calle? No, eso es mal visto, por cuestiones sanitarias no es permitido, entonces qué bueno de que la autoridad en adelante reglamente que restringe ese tipo de libertad que usted antes tenía y que diga, venga, si usted lo sigue haciendo, le vamos a poner una multa. Y así como existe ese ejemplo, hay otros más que permiten de que, por ejemplo, usted pueda tener una noche tranquila y su vecino, producto de una gran alegría, no le dañe la noche, es decir, no perturbe. Esos ejemplos son muy razonables y de alguna manera son proporcionados dentro del código, pero hay otros escenarios en donde uno no solamente puede palpar de que esa norma puede resultar inconstitucional, sino que muy por el contrario va a crear problemas. Hablo, por ejemplo, de dos situaciones. La primera es, entra a regir en los próximos días el código. El código hoy está rigiendo, pero de manera pedagógica, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, no es cuestión de que, ah, si entró a regir, no. El alcalde tiene que hacer equipamiento de ciudad. Por ejemplo, el código le entrega unas facultades poderosas al inspector de policía. Eso quiere decir que el inspector de policía ya no puede seguir siendo ese señor que se hacía por allá guardado en una piecita con una máquina de escribir y sin secretario. Hoy el inspector de policía tiene que ser un funcionario muy idóneo, muy capaz, muy preparado y lo mejor, debe estar rodeado de personal. Los inspectores hoy solamente tienen un secretario o un X numerario, no sé cómo le llaman, pero hoy tiene que ser una persona que tenga gente, asistentes, que tenga lugares donde desarrollar audiencias, porque prácticamente el inspector hoy más que inspector pasa a ser juez. Imagínese, a usted le ponen una multa, por pequeña que sea, y si usted considera que esa multa es injusta, usted tiene que hacer descargos. Y va a hacerlos ante el inspector de policía. Es toda una audiencia. Es como si él fuera un juez. Y así como le va a llegar a usted, le va a llegar él, le va a llegar él y le van a llegar muchas personas. Entonces, este señor se va a convertir en alguien más que con mucho poder, en alguien muy solicitado. Todo el mundo va a ir a decirle, vea, esta multa es inmerecida. Entonces, tenemos que dotarlo a él de los equipos y las condiciones necesarias para que él haga un buen trabajo. No es cuestión de que el código empiece a trabajar y nos congeó con los calzones abajo. No, sería una mala mirada. Sí, viendo que con ese lado es un aporte importante en lo que está diciendo. Ahí qué se puede hacer, usted dice, el apoyo de la alcaldía. Es empezar a fortalecer esa parte. Usted dice que colocar un secretario en la persona, pero igual ya empieza a regir y empieza a hacerlo y que ellos, se parece que están dormidos en esa parte. Claro, estamos muy dormidos. Yo sé que la policía ha iniciado un trabajo y ha empezado a socializar. Ahora, esta idea de socializar no es una responsabilidad en sí de la policía. Yo pienso de que todos los colombianos estamos en el deber, las instituciones educativas, de consultar, de leer, porque es un código de que le interesa a cada uno. No es una responsabilidad propia de la policía. Pero, ¿a dónde quiero decirles? Por ejemplo, continuando con los problemas en donde el código meten problemas al alcalde. Aquí en Santander hemos tenido un privilegio por mucho tiempo y es contar con la libertad de irnos al Parque Bolívar y meternos en la piscina municipal. Hay una ley de piscinas que prohíbe que ese tipo de servicios abierto al público sin ninguna seguridad esté allí, habilitado. Entonces, aparte de que hay una ley que prohíbe eso, allí se nos ahogó una niña días atrás. ¿Ustedes recuerdan? Sí, de siete años. Y el código de policía en uno de sus artículos le dice, vea, señor alcalde, en la jugada, porque si usted tiene una piscina pública, o la cierra, o la tumba, o pone un salvavidas, o hace una cosa. Pero resulta que el alcalde en su presupuesto no tiene un proyecto ni para mejorar, ni para ampliar, ni para encerrar, ni para contratar salvavidas. ¿Me están entendiendo hacia dónde nos va a llevar este código de policía? Se necesita implementar una serie de elementos aquí que eviten de que esto no se convierta en una burla, porque esto hay que hacerlo cumplir. Escuchemos, por favor, antes de seguir con el concejal Darío, contextualizar un poco a la gente algo de lo que es el código de policía y, lógico, lo que la gente, como dice el concejal, se debe cumplir y que ahora que es pedagógico, pero que ya está muy pronto de que ya se va a empezar a cumplir y que van a tener las multas fuertemente para todos los ciudadanos. Entonces, escuchemos, por favor, lo que es algo, un poco de lo que es este código de policía. A partir del 30 de enero del 2017, entra en vigencia el nuevo código de policía y convivencia. Conozca algunos de los artículos. El irrespeto a las autoridades de policía acarrea una multa de 196.724 pesos. Iniciar una gresca o pelea en público tendrá una multa de 196.724 pesos. Hacer necesidades fisiológicas en espacio público acarrea una multa de 786.700 pesos. Hacer grafitis en espacio público tendrá una multa de 196.724 pesos. No recoger las heces de su mascota tendrá una multa de 98.362 pesos. Emitir sonidos ruidosos en fiestas acarrea una multa de 393.448 pesos. Permitir el ingreso de menores a lugares para adultos tendrá una multa de 786.700 pesos. Comprar celulares robados tendrá una multa de 196.724 pesos. Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público tendrá una multa de 786.700 pesos. Consumir bebidas embriagantes y sustancias alucinógenas en el espacio público tendrá una multa de 196.724 pesos. Bromear o reportar falsas emergencias a la línea 123 tendrá una multa de 786.700 pesos. Colarse en medios de transporte masivo o evadir el pago de la tarifa tendrá una multa de 196.724 pesos. Un código para vivir en paz. Estamos escuchando algunos de los códigos de policía que se incrementaron este 30 de enero. Concejal Darío, los códigos que acabamos de escuchar, ¿cree que son propicios para una multa? Las multas. Trata de preguntarme si las multas son proporcionadas frente a la conducta que piensa restringirse. Quizás no, pero voy a dar un ejemplo de cómo proceden aquellas personas que hacen las leyes. Por ejemplo, el delito de homicidio tiene X número de años, ¿sí? Pero resulta de que los legisladores le dan más años a aquel que se atreve a atentar. Como quien dice, le voy a dar más daños a este para que se abstenga de atentar y no llegue al homicidio. Entonces, así pasa acá. Hay conductas o contravenciones que pueden verse como menores, pero el legislador le dio una amplia importancia para decir, así no se atreve tan fácilmente. Hay algo especial y algo que me preocupa, y creo que lo que hemos escuchado en la presente tarde en este medio de comunicación lo confirma. Las pocas socializaciones que se han dado en torno al código de policía se han dirigido o orientado a la parte sustancial. La parte sustancial es todas aquellas conductas que no podemos hacer o todas aquellas que se hacen y resultan sancionadas, ¿correcto? Pero las promociones que se han hecho hasta el momento no apuntan hacia el proceso. Cuando se origina un código, el código no solamente trae la parte sustancial, es decir, lo que no se puede hacer, sino que viene acompañado de un procedimiento, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué me preocupa de este código de policía? Que el procedimiento está ligado a quien es juez y parte. Me explico. Yo salgo aquí a la calle, cometo hurto, ¿sí? Usted es el dueño de la moto y usted ante quién me demanda, ante un juez. Inicialmente va la policía y luego me llevan fiscalmente ante un juez, ¿sí? Pero resulta de que el juez no tiene absolutamente nada que ver conmigo ni con la calle. Mientras que acá, si el señor alcalde da un permiso para que en el polideportivo se desarrolle un concierto y tú, Andrea, que vives ahí alrededor del polideportivo, dices, hola, no me dejen dormir, llamo a la policía. Vea, policía, allí me no están dejando dormir, me hagas el favor y me apaga eso. La policía dice, ¿cómo hago para pagarla si tiene permiso? Al otro día tú te vas siguiendo el debido procedimiento y te quejas al inspector de policía y el inspector de policía falla. Pero resulta de que ese fallo a ti no te convence. Tú apelas el fallo. ¿Y ante quién crees que vas a apelar? Ante el alcalde. Y resulta que el alcalde fue quien dio el permiso. Entonces, allí hay una incoherencia en el debido proceso. ¿Por qué? Porque es que tú no vas a contar con todas las garantías desde el punto de vista jurisdiccional de que el alcalde va a ser parcial. Cualquiera podría decir, no, alcalde, declara sin pedido porque usted autorizó el préstamo. Pero la ley así lo dice. Me voy a algo mucho más pequeño. Usted desarrolla una contravención en la calle, llegue la policía, lo detiene y usted dice, bueno, vamos a un proceso chiquitico, ¿sí? A la policía. Y usted va ante la autoridad de policía. Y la autoridad de policía falla. Y si a usted no le gusta, usted va ante el superior de ese policía. Y usted confía en que se le va a hacer justicia sabiendo de que el policía va a defender su policía. Y es que a veces nosotros los ciudadanos en calidad de infractores, a veces no entendemos que la policía debe de actuar. Y cuando actúa en nuestro caso, el ego nuestro, yo no me voy a dejar joder del policía. Y el policía que dice, yo no me voy a dejar joder del ciudadano. Y entonces empiezan esos egos y ahí donde aparecen las historias de, usted no sabe quién soy yo. ¿Sí me entiende? Y como el policía ya conoce la historia de, usted sabe, el policía no se va a dejar joder de nadie, él va a aplicar la ley. Entonces, a mí me preocupa de que se produzcan excesos, porque si bien antes la gente estaba hasta aquí con las multas de las motos que levantaban de las calles en las grúas, imagínense ahora que un policía le diga a usted, oiga, venga, su identificación, no la tengo, multa. Y resulta que eso no es así. Entonces, hay ciertas cosas del código sobre los cuales en materia de procedimiento hay que profundizar, pero nadie lo está haciendo. Algo también, Darío, y algo importante que se está diciendo, pero también la falta de conocimiento hacia el código, ¿no? También. O sea, la gente ahora no va a saber qué, por ejemplo, lo que usted está diciendo. Mucha gente no sabe que el no portar la cédula Exactamente. Ese no da para multa. Muchos lo están creyendo. Lo que pasa es que textualmente, como usted lo está presentando, da para multa cuando a las trabajadoras sexuales se les pide la identificación y no la tiene. A ellas sí. ¿Sí? Pero el ciudadano, usted, Jonathan, está ahí parqueado, por favor, su identificación. El que usted no la porte, no quiere decir que usted se está negando a. Me estoy explicando que usted en tránsito es diferente. En tránsito usted va manejando su carro y su moto y le dicen su tarjeta de propiedad de la moto o su pase. No lo tengo. Ya da para multa. Pero la identificación nuestra no. Y pueden darse las condiciones de que usted puede irlo a traer. Lo que pasa es que la multa está orientada es cuando usted se niega a permitir ser identificado. Eso es otra cosa. Ahí es donde estamos diciéndolo, Darío. Hay mucho desconocimiento de este tema. O sea que la gente no va a saber cuando el policía le diga, usted está haciendo esto, a veces lo van a hacer sin saber y sin quizás quererlo hacer, ¿no? Por no saber exactamente el código. Además porque hay una situación mucho más preocupante. El código en sus primeros artículos dice que la Policía Nacional, en los tres primeros meses de aplicación de este código, tiene que implementar un mecanismo para que cualquier parroquiano, cualquier ciudadano en la calle sepa que quien me está requiriendo los documentos es un policía. Usted se me presenta con uniforme, pero yo digo, ¿y quién me asegura que usted es un policía? Hasta el momento ese mecanismo no se ha socializado. De cómo en Santander el ciudadano va a reconocer y va a ver en alguien como el verdadero policía. Es decir, hay muchas cosas sobre las cuales toca trabajar. Concejal Darío, usted principalmente, lo hablo como primera persona, hizo una propuesta o va a hacer una propuesta en el Consejo para poder tener al inspector de policía ya para hablarle de estos temas, ¿no? O ya se hizo, se va a hacer... Pues mire que es muy curioso, Jonathan, porque inicialmente se citó al comandante de policía en sus diferentes jerarquías, al comandante, al coronel, al mayor, todos. El intendente, al secretario de gobierno, al inspector, se invitó a la personera, se invitaron a varias autoridades. No fue sino el secretario de deportes. ¿Y por qué metimos en el paquete al secretario de deportes? Porque él tiene la facultad de alquilar, de prestar el polideportivo para encuentros religiosos. Otra serie de encuentros que constituyen perturbación en la tranquilidad. Y si algo va a garantizar el código de policía es la tranquilidad de la gente. Fue el único funcionario de la alcaldía que asistió. De resto, nadie asistió a ese debate. Quedan invitados creo que para el 27 o el 28 de este mes. No sé si vayan a ir. Pero muy responsablemente este concejal hizo la convocatoria. Ojalá vayan y discutamos, porque es que aquí no se trata de gritarle a la policía, ay, ese código es malo, ese código es... No, 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 no. Ellos van a trabajar con lo que hay. Y nosotros los ciudadanos, de alguna manera, tenemos que prepararnos a cambiar nuestras conductas, porque es que no está bien que usted esté durmiendo y yo le ponga todo el volumen al equipo de sonido. Bueno, vamos, otra pausita pequeña con el concejal, que el tema está muy interesante. Por eso queríamos tenerlo en el día de hoy, que sabemos que tiene mucho conocimiento de este tema. Vamos a escuchar a personas, como decimos nosotros, del común, de la calle, que estuvimos muy presentes en el parque principal, del concepto de ellos, de lo que es este nuevo de Código de Policía, de lo que piensan los quilichagueños y los nortecaucanos en este programa Cuarto Poder. Desde la vereda La Roblea, y estoy de acuerdo con las modificaciones que se le ha hecho al código. ¿Por qué? Porque a la medida que nosotros apliquemos las normas, como debe ser, cambiamos esta sociedad. O de lo contrario, ¿seguimos en la misma o peor? Mi nombre es Omar Laurido López. Yo en algunas cosas no estoy muy de acuerdo, porque se están viendo en las ciudades más grandes de este país, donde todas las personas que tienen, que tienen, que vendedores ambulantes, le han tenido muchos problemas con este tipo de gente, con este tipo de medidas que se han tomado. Y a veces llega la policía, con este nuevo código llegan atropellando a esas personas, a sabiendas de que esas personas viven. Es de eso, porque en este país para todos no hay empleos formales y son personas que trabajan informalmente. Pues yo no estaría de acuerdo de que le cobran multa por hacer una necesidad de orilar por ahí, porque ¿cómo se...? Eso no se pierde nada. Y le van a cobrar multa. Ahora los animales caluros que hay por ahí, porque un animal peligroso, ¿por qué lo tienen en la calle? Deben tenerlo seguro. Bueno, pues, la mayoría de lo que dijeron ahí, pues, es muy bien, porque los sonidos para la gente en la calle, la bulla, todo eso, está bien eso, ¿ya? Porque pues no hay vez de estar ahí tranquilo y llegan con bulla y todo eso. Todo está muy bien y lo de la orinada en la calle y todo, pues, esas otras cosas que están bien para el público y la de los perros. Son cosas que están bien proyectadas, como se dice, pero ojalá las ejerzan a como debe ser, ¿no? Porque hay veces las ejercen a unos, pero a otros no. Entonces, son cosas que unos están de acuerdo, otros no. Y ahí es donde comienzan las controversias del público con el gobierno. ¿Qué opinión tiene el nuevo Código de Policía de la Ciudad 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 de la Ciudad? Ahí toca que respetar. Y estoy de acuerdo, claro, de la sanción para que así la gente respete. Bueno, mis inquietudes sobre el nuevo Código de Policía, sobre lo que he leído, pues, ahí nos apretan a la clase trabajadora, ¿no? Pues, yo estuve leyendo unas partes y nunca voy a mencionar sobre qué artículos se pueden aplicar, qué multas cuando una persona esté delinquiendo, ¿no? Como el porte ilegal de armas. No mencionan nada allí. Entonces, esa es una de mis inquietudes. Porque hay unas vainas sobre, pues, lo de que tomen en los parques, lo de los perritos, que cuando la gente, pues, va con sus mascotas, recobran sus heces, me parece excelente. Y muchas otras cosas. Pero eso es lo de la delincuencia, es lo que me deja con la inquietud a mí sobre el nuevo Código de Policía. Muchas gracias. 4 y 42 de la tarde seguimos con el concejal Darío. Darío, una pregunta muy, como muy apropiada. A mí me cogen con la infracción, me cogen con el delito que estoy cometiendo de esta multa. Y no tengo trabajo, no tengo dinero para pagar ahí en esa medida que se hace. Bueno, inicialmente usted debe saber de que, ahí vuelvo al tema del procedimiento. Usted sabe qué no debe hacer, pero la gente no le para bolas a la importancia de saber el procedimiento. Porque el procedimiento, en primer lugar, cuando alguien, un policía, te pone algo, no te está colocando la multa de una, te está entregando es un comparendo como en tránsito. Y tú con ese comparendo te presentas ante el inspector de policía, que es quien va a resolver la situación. Es posible que no te presentes ante el inspector de policía, sino ante otro policía de mayor jerarquía. Ante él hagas descargos, él te escuche y él trate de mediar ante la situación. ¿Correcto? ¿Pero qué sucede? ¿Este código de policía está hecho para gamines? O sea, este código de policía está hecho para la gente de bien. Y deja por fuera de la presunta sanción a gamines, a personas vagas, o a personas que en la sociedad civil no están en aportes constructivos hacia la misma sociedad. ¿Me explico? Mire, yo soy servidor público. Imagínense un empleado de la alcaldía. O sea, si usted no paga la multa, ese empleado no puede ser ni firmar un contrato con la alcaldía, ni puede tampoco ser promovido a un cargo superior. Si tú eres comerciante, te imponen una multa y no la pagas, tú cada año para esta fecha tienes que hacer la renovación del registro mercantil. No te lo dejan renovar. Si tú haces porte de armas o haces tenencia de armas, no te pueden renovar el salvoconducto porque tienes una multa allí. O sea, esto está dirigido, esas multas están dirigidas prácticamente a gente de bien, porque un comerciante es un agente que genera empleo, que paga impuestos, que produce. ¿Sí me entienden? Igual un servidor público. Pero por ejemplo, usted al gamín, ¿cuál es el gamín? O cuál es la persona desocupada que está en la esquina, que no hace nada. Entonces, ese muchacho puede hacer, si me lo permiten, las cagadas que quiere hacer, y el código de policía. O sea, y tampoco puede detenerlo, ni puede restringirle la libertad, porque aquí estamos hablando de contravenciones, ¿sí? De actividades que van a ser de alguna manera corregidas, medidas correctivas. No lo puede meter a la cárcel, pero entonces él sí puede seguir reiterando en la actividad. Pero yo quiero que no se pierdan de esto. Regálenme solamente un minutico para hablarles de esto. Resulta de que la seguridad aumenta en todos los municipios del país. Cuando aumenta la seguridad, proporcionalmente debe aumentar el número de unidades de policía, el número de fuerza pública. Y eso no es lo que tenemos hoy acá. Resulta de que el código de policía, aparte de decirle la ley de policía, decirle al policía, oiga, usted tiene que estar aquí por cuadrantes, preocuparse por la seguridad, la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Esa es la primera misión de la policía. Y ahora el código de policía le dice, pero tiene que hacer estas más. ¿Cuáles? Ir a cortarle el servicio de energía al señor que tiene el equipo de volumen alto. Imagínese, más policías para que atiendan esa tarea, pero hay algo peor. Cuando usted le pone una multa, usted tiene que ir donde el inspector de policía acompañado del policía que le hizo el comparendo. Lo que quiere decir que ese policía va a estar asistiendo a audiencias y va a estar asistiendo a temas cuando el policía debe estar en la calle cuidando. Y acá va a estar haciendo descargos. Como son conductas las que están prohibiendo conductas tan comunes, como llegar y decir, ay, estoy en este concierto, salí de esta fiesta, oriné allí, me pillaron. Entonces, todo el día va a haber mucha gente que cometa las conductas y que probablemente resulte bultado. Y en ese orden de ideas vamos a estar con policías constantemente acudiendo a audiencias por esos asuntos. Mario, hablando de los policías también, mucha gente cuando habla del código recuerdan a veces el abuso de ellos. No sé cómo es eso, que van a aprovechar con este código para, de pronto, si de por sí el celo uniformado ya tiene, digamos, un poder, digamos, lo hacía ciudadano, ahora con este código se creería que aún más. Pues mire, muy complicado, porque es que por el temor a una multa se pierden otros derechos, se diría como fundamentales. Por ejemplo, hay un derecho que no es fundamental, pero es muy intrínseco y es el derecho a la legítima defensa. Imagina que yo voy con usted por la calle y usted es mi mujer y llega otro y le toca la nalga, ¿a usted qué cree que voy a hacer yo? Despegarle. Me le voy encima al otro. Pero resulta que el código de policía me multa por hacer riñas. Cuando lo lógico es llamarnos a descargos y quién organizó el problema y por qué fue esto, empieza uno a dirimir. ¿Sí me entiendes? Pero entonces, para yo evitarme una multa de 700, me va a tocar hacerle mal la cara a él y dejar que le toque la nalga a mi mujer. Son como excesos que el código de alguna manera no moduló. Hay otra cosa. Por ejemplo, lo que antes era un derecho, ahora se comete más que en una infracción, en una criminalización. Por ejemplo, cuando a usted lo detienen con el actual código penal, a usted le dicen tiene derecho a guardar silencio. Pero el código de policía, cuando un policía le pide identificación y usted guarda silencio, ese silencio va a ser interpretado como que usted se opone a ser identificado. Entonces tenga la multa. ¿Sí me entiende? Y hay otra cosa dentro de las cuales uno ve dentro del procedimiento y es lo que yo ya les conté. Le dije, a mí me pone el comparendo del policía. Yo digo, pero venga, yo no me merezco esto. No, señor, va porque va. Entonces voy donde el inspector de policía. El inspector de policía falla en mi contra. Y yo ante quién apelo? Ante el alcalde. Pero la situación que originó mi problema fue porque el alcalde dio un permiso o porque todo se dio porque el alcalde así lo dispuso. Entonces no va a mantenerse el debido proceso. Sí, un tema que tiene mucha tela por cortar. El programa es de una hora y seguramente nos iría más hablando de este tema. Darío, queremos aprovechar el tiempo que nos queda porque tenemos más información el día de hoy. Hablar de lo que es la... Que se está hablando mucho por redes sociales que es la foto multa. Si se cree que se va a implantar aquí primero. Pues quién sabe de ese tema. Si se... Que ya dicen que es algo que se va a colocar acá como una ciudad grande. Específicamente, ¿qué se dice? Se dice que se van a colocar lo mismo que hay en Cali. En Cali. Las fotos para cuando cada vez que se pase un semáforo en rojo se haga harta velocidad, que esté en exceso de velocidad se van a colocar otros, digamoslo así, multas y otros problemas para la comunidad que maneja su vehículo. Pues mire, el tema es muy interesante, Jonathan y Andrea. Pero hay algo especial. Yo he visto alguna información en el Facebook. Hay gente que en sus comentarios uno nota que están inconformes. Y uno dice, bueno, él tiene derecho a expresarse. Pero lo que a mí todavía no me han logrado ilustrar es dónde está la inconformidad. Porque, por ejemplo, si usted tiene un niño aquí y su niño acostumbra a jugar en el andén y pasa una moto a alta velocidad, ¿usted qué desea? Que ese motociclista sea responsable, que considere que este es un avión urbana y que por aquí no puede andar a esa velocidad. ¿Por qué? Porque está en riesgo la integridad de su hijo. ¿No es así? Entonces, ¿usted ve malo de que coloquen un policía acostado ahí un reductor de velocidad? No. ¿Usted ve malo de que coloquen una cámara que esté registrando y que me diga a mí que si yo hago un giro inadecuado me sancionan? ¿Usted ve malo eso? No. O sea, que es malo para los infractores. Es malo para los infractores, pero es bueno para los que actuamos conforme a la ley. Es lo del código de policía. Es decir, castiga a los buenos, pero deja por fuera a los gamines, porque no hay coactivamente cómo hacerle cumplir la norma a los gamines. Y entonces, ¿a dónde quiero ir con este tema? Por ejemplo, si usted me dice, Darío, queremos que nos hables de esto porque encontramos que es inconveniente. Por eso yo les dije, denme más información para ver dónde está lo mal hecho. Sí, no es lo que uno escucha de las personas o lo que lee uno, porque lo que hemos leído en redes sociales, por ejemplo, dice, estamos, voy a decir lo que más o menos dice la comunidad, estamos sin semáforos, falta de señalización, pero sí hay para colocarlo. Esta... Ah, bueno, ese ya es otro comentario y puedo entenderlo que no es del todo malo porque es cierto, o sea, hay que priorizar el recurso y darle prevalencia a las cosas más urgentes y necesarias. Claro, todos los comentarios son buenos, pero cuando a mí me hablaron de las fotomultas, yo dije, bueno, por fortuna aquí no tenemos pico y placa, porque esas fotomultas están más dirigidas a pico y placas, a los que se vuelan el semáforo, a los que tengan problemas porque no tienen el certificado técnico mecánico, es decir, hay otros tres ítems más a través del cual esa cámara te puede multar, pero si a mí me dicen, no, Darío, es que esto va a ser para seguridad, yo digo, bueno, pues está bien. Terrible fuera que colocaran las cámaras, que funcionaran, que aparecieran las multas y que no sancionaran a los que debieran de multar. Bueno, un tema importante, ¿alguna pregunta, Andrea, para cerrar con el concejal y agradecerle por estar en el día de hoy? No, que también la gente dice que la fotomulta es para robar dinero. ¿En qué sentido la gente dice para robar dinero? O sea, ¿cómo roban dinero colocando una fotomulta? Pues yo no sabría responder esa pregunta porque, por ejemplo, si a mí me dicen que yo debo andar con casco y la cámara me hace una foto y yo llevo mi casco, entonces la evidencia de esa foto es que yo llevaba casco, entonces, ¿cómo me van a robar la plata? Es decir, todo conduce a que sea material probatorio. Las fotomultas son para trabajar instrumentalmente con fotos. Entonces, si a mí me dicen que Jonathan apareció en esa foto conduciendo y hablando por celular, si la foto me lo dice, quiere decir que usted comete una infracción. Ya, que se la cobre y que de ahí para allá se roben una plata, es lo que hay que investigar. Yo aquí no estoy defendiendo a nadie, simplemente doy un concepto frente a lo que ustedes me están preguntando. Ya, si alguien se roba la plata, pues hay que investigar ese alguien. Pero yo creo que esa tecnología de las fotomultas no están llamadas para cosas malas. En su caso, concejal, ¿piensa que antes sería algo beneficioso para el municipio de Santander? Yo creo que eso ayuda a que nosotros estemos mejor ordenados, que seamos más responsables. Lo que pasa es que sí debemos informarnos sobre un debate que ha acontecido en las ciudades capitales del país. Y es, si yo tengo un carro, te lo presto, Andrea, tú vas manejando y si la fotomulta te pilló haciendo una conducta inadecuada, a mí como dueño del carro no me puede multar. La Corte Constitucional en una sentencia C5, creo que C520, dice que a quien debe multar es a quien iba manejando porque fuiste tú la autora de la conducta inadecuada y no el dueño del carro. Ese es el debate. Dos, para tener en cuenta en Santander de Quilichao, hoy no hay policías de tránsito en Santander porque no hay convenio. O sea que en estos días no hay quien le ponga una multa en ese sentido. Tres, no hay agentes de tránsito. Solamente estas dos personas pueden usted colocarle una multa. y hay por averiguar más. Pero entonces, claro, en las redes se dicen muchas cosas. Mire, usted es de los que va a Cali al éxito y va a comprar una cámara HD y allí dice tres millones de pesos. ¿Usted ya pide rebaja? No. ¿Aquí en Santander va a un almacén y pide rebaja? Sí. Cuando usted entra a Cali y allá hay mil cámaras de fotomultas, ¿usted ha ido a quejarse? No. Pero aquí las ponen y sí. Es un tema de cultura. Y es algo que debe ser importante para hablar de un municipio que tiene tantas motos, ¿no? Es algo que sería muy bueno el control. Sería muy bueno el control. Incluso que se estaba pidiendo de que cuando usted va a los secretarios a propósito hay que tener aquí en este programa al secretario Fabio. Mire, qué pena interrumpirles. Yo les digo algo. La semana pasada tuvimos en el consejo un debate. Allá invitamos a los gerentes de las cooperativas de transporte urbano en Santander, Tierra de Oro, la Transoriental, algo así. Fueron los gerentes y el señor secretario no fue. Y era un tema para hablar no solamente del mejoramiento del servicio de transporte urbano desde la parte privada de estas cooperativas, sino desde la parte institucional. Y allí íbamos a hablar de ese tema, de las fotomultas e íbamos a hablar de la necesidad de que Santander implemente un plan vial. Usted sale a las 12 y 15 del mediodía cuando salen las escuelas váyase a las esquinas de allí de la calle tercera con carrera séptima y octava y eso es un caos. Parece que fuéramos India o China. Es increíble la conducta vial en esas zonas. Entonces uno dice si estas cámaras van a servir para mejorar, bienvenidas. pero la información contestual hay que pedírsela al secretario de tránsito. Sí, sin duda. Tenemos que aprovechar ese tema que estaba calientico, era el tema del nuevo código que obviamente todo el mundo sigue hablando de eso y se va a seguir hablando seguramente a nivel nacional y lógico que en redes sociales está fuerte ese tema como es la fotomulta. Concejal, muchas gracias, seguramente esperemos tenerlo en algún otro programa aquí en Cuarto Poder Radio y usted sabe que en televisión igual porque sabemos de su conocimiento y siempre le hemos dicho el trabajo eso iba como cuando fue periodista y sin duda como concejal las veces que me inviten con mucho gusto la verdad es que es muy grato estar en los medios de comunicación y sobre todo tocando estos temas tan sociales y tan significativos para la comunidad. Algo de nostalgia por no estar en medios porque sé que ama el tema Sí, porque hay algo especial y es que cuando uno está allá afuera uno tiene un tono de voz pero cuando uno viene por aquí y se escucha instantáneamente el cerebro empieza a modular la voz y empieza a sentir uno que es un periodista que es un locutor que lo está escuchando mucha gente es una pasión muy grande la de ejercer en los medios. Muchas gracias a señor Darío Fernando Reyes que hemos tenido la oportunidad ya nos había dicho que sí que quería estar un poquito más enterado como debe ser de lo del nuevo código para poder estar con nosotros agradecer nuevamente con estar con él teníamos más información pero el tiempo se nos fue gracias pues al consejero nuevamente por estar con nosotros Andrea invitarlos para el programa Cuarto Poder Televisión que ahora una muy buena noticia estamos en Santander y ahora en CNS Caloto todo el municipio de Caloto y alrededor también van a estar muy pendientes de la programación del programa Cuarto Poder y en general y que también nuestro programa tiene otro horario son dos horarios en el día a diez y media de la mañana todos los días de lunes a sábado y también de seis y media de la tarde a siete de la noche todos los días de lunes a sábado en el canal 22 de Global Televisión sí, sin duda algo importante y también noticias importantes del programa Cuarto Poder esa es la idea tener noticias y creciendo aún más la página la nueva página de Cuarto Poder que ya la vamos a tener muy cerca que va a ser seguramente www.cuartopoderradiotv.com donde vamos a estar informando a toda la comunidad de Santander que hizo hoy en el norte como debe ser un programa informativo que cada día creciendo y también saludar a las personas que nos están escuchando y que nos están escribiendo a Isa de Guao Estética y Spa que nos está viendo nos está escuchando aquí Isa un beso grande enorme para Guao Estética y Spa para en Bogotá a Amanda Pesca y a Camilo Aguilar que nos escuchan siempre desde Bogotá y que están conectados y que me mandan caritas es porque quieren que los salude entonces gracias a ustedes que nos están escuchando a Paulita Palacios que siempre nos escucha a Victoria Rodríguez y pues a todos los oyentes y comunidades de Santander de Quilichao al señor José Campuzano que también está en este momento escuchando el programa muy pendiente de lo que es esta información que sabíamos que la gente iba a estar muy pendiente por todo el tema de lo que se viene haciendo también tienes promociones de olímpica ¿no? Ah sí promociones de olímpica todos los miércoles de plaza con 20% de descuento los sábados también con su tarjeta plata precios bajos siempre en carnes en el arroz también en frutas y verduras todos los miércoles de plaza van a haber descuentos también los sábados en canasta familiar como el papel higiénico el jabón la leche el aceite todos son precios bajos todos los miércoles de plaza por la mañana hasta la noche y también los sábados hay descuentos promociones todo muy económico y súper súper de grande calidad también saludará la clarena Leighton habla también participando en el programa dice los ruidos de los sitios de eventos cercanos a las residencias hasta la madrugada hablando un momento de lo que estábamos hablando de los ruidos en el tema de las casas y la tranquilidad a la madrugada donde mucha gente al otro día madruga necesita ir a trabajar y que lógico hay gente con mucho ruido o sea que diciendo que si le parece importante lo que han sido esta foto perdón esto es el nuevo código de policía para lo que es Santander de Clichao y generalmente que estamos hablando de todo a nivel nacional agradecerle a ustedes oyentes por siempre estar con nosotros como hemos dicho invitarlos al programa de televisión como siempre cuarto poder radio y televisión muy pendiente de lo que pasa en Santander de Clichao y el norte del Cauca y sigan con toda la programación de www.proclamadelcauca.com www.proclamadelca.com